La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realizará en las próximas fechas una jornada de conciliación gratuita dentro del marco del programa Conciliemos. Esta actividad se realizará con el fin de resolver conflictos e incluso algún impedimento para pago de deudas. El próximo 22 de julio tendremos una jornada gratuita de conciliación organizada por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Estamos invitando a toda la ciudadanía que tenga conflictos pendientes por resolver, que tenga dificultades para pago de deudas, para resolver situaciones familiares, comerciales, civiles, que nos presenten sus casos en la Cámara de Comercio para participar en esta jornada gratuita de conciliación. Es de destacar que los usuarios que harán parte de esta jornada de conciliación deberán cumplir con algunos requisitos, los cuales expone la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio. Hay unos requisitos que cumplir. Primero, pues que se presente un recibo de servicio público o el certificado del CISMEN donde conste que son pertenecientes a los estratos 1 y 2. Y el otro requisito, pues que los conflictos o que el problema que se vaya a resolver no supere los 32 millones de pesos de cuantía. Estamos recibiendo estos casos hasta el 17 de julio, es decir, el próximo viernes. Por eso hacemos el llamado a toda la ciudadanía que quiera participar, que esté interesado en resolver sus conflictos a través del mecanismo de la conciliación para que nos hagan llegar sus casos de manera presencial en las oficinas de la Cámara de Comercio o a través del correo electrónico conciliación arroba ccbarranca.org.co. Los interesados en participar en la jornada gratuita de conciliación deberán radicar las solicitudes en el correo electrónico conciliación arroba ccbarranca.org.co o en las instalaciones de la Cámara de Comercio hasta el miércoles 15 de julio de 2020.